Esa noche estuve ahí, te vi pero no te vi Mi orgullo también estaba mirando Y ahora estás orgulloso de mí Porque no, no, no me importó Verte con alguien que no fuera yo Era justo y necesario No, no me importó Como una risa que ya tú me vas a ver Y ahora lo mejor es que ni borracha ya tú me gustaste Porque no, no, no me importó Verte con alguien que no fuera yo